Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y en el video de hoy estoy muy feliz porque les voy a hacer un video que es como el video más pedido en mi canal, perdón si no me lo hacen son un poquito raras, que precisamente estaba grabando este video y pues que estaba un poquito raro porque no hay luz no hay casi luz afuera y eso son las luces de mi cuarto, entonces es súper extraño pero con tal, y también les doy mi uniforme porque también les voy a mostrar mi rutina de la mañana, es como el video más pedido ya les he grabado otro video pero como me metí a mi página a mi canal y decía como ya tenía casi 2.000 suscriptores, entonces yo como para acelerar los 2.000 suscriptores les voy a hacer el video más pedido entonces pues, acá está el video más pedido en serio gracias por tanto apoyo que me han dado, literalmente ellos hacían como 2.000 suscriptores muy poquito, pero para mi es mucho, yo no me imaginaba que en tan poquito tiempo podría tener tantos suscriptores y bueno para que el video no se haga más largo sigan con el video buenos días bueno que tienden de buenos a levantarse a esta hora yo sé que aparece luz de día pero es porque obviamente no voy a grabar esto a las 4.30 de la mañana entonces lo primero que hago es desperezarme y pensar quedarme por como por media hora y ya irme a levantarme entonces lo primero que hago es ir a desayunar en este caso desayuné huevos revueltos con salchicha y cebolla trato de desayunar rápido para no demorarme tanto tiempo entonces pues sí, ahí se comentó mi desayuno y todas las mañanas como buena colombiana me preparo mi cafecito y en serio me queda delicioso entonces yo siempre uso dos cafés el primero es este de Juan Valdés que es un poquito amargo pero es muy rico y el siguiente es este de Oma que es como cappuccino y es como un poquito más dulcecito juntos son la combinación perfecta ya que el café de Juan Valdés es como 100% colombiano entonces es muy amargo pero el de Oma es como así dulcecito bien rico entonces pues me lo llevo a mi cuarto y me empecé a tomar ya con el estómago yo no voy a ir a bañarme en este caso no me lavo el pelo pero si me lo lavará usaría este shampoo y ese acondicionador y también uso este limpiador de neutrógena para mi cara y pues ya es hora de cambiarme entonces me cambió obviamente mi uniforme que es así como una faldita y un saquito súper normal entonces ya empecé mi rutina de cuidados para la cara que empecé con una cremita para humectarme otra vez obviamente mi cara también con este bloqueador que es en gel y para terminar yo me pongo mis lentes de contacto porque pues yo uso lentes entonces por eso me toca usar lentes de contacto y pues ya empiezo a arreglar mi pelo lo empiezo primero peinando lo empiezo aplicando un shampoo en seco y ya y luego ya empiezo mi rutina de maquillaje y la verdad es que la gente cree que me pongo mucho pero la verdad es que no entonces primero empiezo con una BB Cream dos tonos más claras que mi tono de piel para hacerla como corrector entre comillas solamente es como para iluminar esa zona y luego ya empiezo a cubrir como ya manchitas y eso como una BB Cream ya el tono de mi piel y la empiezo como a difuminar con esa esponjita luego sello todo con mis polvos compactos y esta brochita kabuki luego me hago el contorno pero es algo muy 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 leve y muy poquito porque en serio no me gusta exagerar en esto ahora como a mi no me gusta maquillarme mis edad solamente uso como un gel para sellarlas y que no se muevan ahí y se despeluquen todas horribles ahora uso un blush en crema para que no se muevan todo el día ahora me hago mis pestañas pero hace ahí algo súper normal no me gusta exagerar tanto en estas cosas y es algo súper sencillo y luego me gusta combinar estos dos baby lips que son el Charing Me y el Peach Kiss y ya estoy lista obviamente uso desodorante y también me lavo mis dientes y a las 5 y media AM ya estoy lista y bueno espero que les haya gustado déjenme un me gusta acá si les agradecería muchísimo también suscríbanse todas mis redes sociales están en la parte de abajo y ya los quiero mucho y nos vemos en la próxima bye